Por eso, gráveme don Quique, por estas declaraciones, por estos personajes, es que la gente está hasta la madre de los plurinominales. Imagínese usted, el exsecretario de Gobernación de Peña Nieto y senador plurinominal del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, conocido en el bajo mundo del PRIismo como el chino Chong, se apunta para sustituir en la dirigencia nacional del partido a Malito, perdón, Alito Moreno, quien se va como diputado plurinominal del PRI a una bancada dirigida por un plurinominal como el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira. ¿Me va entendiendo o me regreso? Estas son las declaraciones del chino Chong, hablando precisamente de este tema. Pero no es la ambición personal lo que debe de moverse en este momento, es qué es lo que le conviene al PRI para los próximos años. El análisis... Cuando el próximo año tenemos seis elecciones locales y después dos, y después, por supuesto, la presidencia de la República. ¿El análisis debe darse en una asamblea nacional? El análisis no debe quedar solamente, y esto es bien importante, solamente en las manos de la dirigencia o de los que hoy lograron un espacio público. Yo creo que debe ser de la base, debe ser de quienes no fueron tomados en cuenta, de los que no fueron respaldados, que no tuvieron el apoyo, de los muchos que trabajaron y que hoy ni siquiera son reconocidos. Bueno, pues ahí están, entre plurinominales, en la cúpula priista, definiendo cómo se van a repartir el botín, perdón, cómo se van a repartir los puestos en el partido. Entendió el que entendió. Oiga, eh...